Una delegación encabezada por Wang Xiaotao, subsecretario general de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, ha firmado un acuerdo de usufructo con el gobierno pakistaní. Con este contrato, por 43 años, el gobierno de la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, ofrecerá unos terrenos de 923 hectáreas libres de impuestos, como parte del corredor económico entre China y Pakistán. Este corredor es un ambicioso plan de inversión de 46.000 millones de dólares para unir el oeste de China con el mar Arábigo. Dicho convenio permitirá a China construir un aeropuerto internacional, un área de libre comercio y una compañía de servicios marítimos con plena capacidad para gestionar las operaciones de negocios del puerto. CCTV en español.